Soy Elisabella Gaita y ella es Claudia González. Además tenemos parálisis cerebral, pero en diferentes grados. La parálisis cerebral es un grupo de transtorno que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio, la coordinación y la postura. Podemos sentir problemas de lenguaje, de movimientos involucrados, músculos viejos o plásticos, incluso maleos. Sin embargo, la parálisis cerebral no va acompañada con la discapacidad intelectual. Esta condición no nos implica ejercer nuestro derecho a voto, ya que tenemos una gran responsabilidad con cualquier ciudadano. Por eso, este primero de junio acudiremos a las rumbas para que el luchador se escuchara e incluir en la decisión de México. ¡Votos libres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!